He viajado por muchos caminos He tenido infinidad de nidos He borrado mil veces memoria y la he vuelto a llenar He ganado al amor y he perdido Disfrutado de miles de amigos Y he contado todas mis hazañas a la soledad He probado de todo algún sorbo He escuchado y también me echo el sordo He callado palabras que sé que debí mencionar He soltado mi vocabulario Cuando fue más prudente amarrarlo Me echo adulto queriendo ser joven Y el tiempo que sobre no me detendrá Dame más sabiduría Controla mis emociones Ven Jesús entre en mi vida Y analiza mis decisiones Dame más sabiduría Controla mis emociones Dale paz el alma mía Quiero reflejarte en mis acciones Dame más sabiduría He viajado por muchos caminos He tenido infinidad de nidos He borrado mil veces memoria Y la he vuelto a llenar He soltado mi vocabulario Cuando fue más prudente amarrarlo Me echo adulto queriendo ser joven Y el tiempo que sobre no me detendrá Dame más sabiduría Dame más sabiduría Controla mis emociones Ven Jesús entre en mi vida Y analiza mis decisiones Dame más sabiduría Controla mis emociones Dale paz el alma mía Quiero reflejarte en todas mis acciones Dame más sabiduría Controla mis emociones Ven Jesús entre en mi vida Y analiza mis decisiones Dame más sabiduría En Jesús entre en mi vida En Jesús entre en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!